No lo sé, Libro. Nuestra dueña podría estar en cualquier lado. Sería donde hubiera pescado. ¿Dónde estamos, Libro? ¡Oh, pescado! Ven aquí, pescadito, pescadito. ¡Oh, no! Rata, siempre nerviosa. ¡Mira el libro! ¡Yordles! ¡Cuidado con nosotras! ¡Más rápido, más rápido! ¡Hay mucho más de dónde vino eso! ¡Tú y yo ganaremos! ¡Curar, proteger, abrazar! ¡Mátalos a todos! ¡A todos! ¡Arrasamos con ellos! ¡Ahora, de vuelta a la casa! ¡Ea! ¿Dónde estamos ahora, Libro? ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias!